Hola amigos, tengo malas noticias. Me han cerrado el canal El Rincón del Lector. Ha sido la Editorial Planeta. Curiosamente, el mismo día que me cerró el canal, junto con Youtube, me compré un libro, La Casa Alemana de Nedges, de la Editorial Planeta. Había pensado abrir otra cuenta y seguir subiendo libros, pero me volverán a hacer lo mismo. Y cuesta mucho trabajo, os lo aseguro, subir audiolibros medio decentemente. Y el problema volvería a ser el mismo. He intentado poner en contacto con Planeta y con Youtube. En mi caso, los de Planeta seguramente nos verán con el símbolo del dólar o del euro en la frente. Ellos no entienden que las cosas se puedan hacer gratis, sin cobrar un solo céntimo. Mi gran afición desde que tenía 8 años, señores de Planeta, ha sido la lectura. He sido agente de Círculo de Lectores y socio de Círculo de Lectores. Y en mi biblioteca tengo más de 1000 libros. Y yo, señores de Planeta, esto lo hago gratis. Y si no me hubiesen cerrado la cuenta, hoy hubiera subido 8 libros más. Y lo hago encantado, repito, sin cobrar nada. Precisamente, la reclamación la hace la empresa literaria más importante, no solo de España, sino también de Europa. Lo que puedo decir es que he dejado amigos y amigas, y tanto a los que vivís en la otra parte del charco, como los que vivís en España o en otros países, deciros que yo vivo en el maresme. Y si algún día llegáis por esta parte de España y queréis audiolibros, gratis, me lo decís. Me lo decís con tiempo y os preparo los que queráis. Y esto no lo podrá impedir ni los de Planeta ni los de Youtube. Y señores de Planeta, repito, los hago gratis. Para personas que no pueden obtener un libro o tengan dificultades. ¿Tan difícil eso de entender? Y amigos, recordad una cosa. Entre un buen porro y un buen libro, no lo dudéis. Nunca. Quedaros con el libro. El viaje es mucho más barato y más sano. He subido libros con historias de Nueva Zelanda, de Australia, del norte y del sur de América. O sea, todo lo que es Latinoamérica y Hispanoamérica, de España, de Cuba, de muchas partes y de muchas zonas del mundo. Libros que todos han ido contando una historia. Amores, desamores, guerras, posguerras. Todos han contado algo. Y que recordad siempre una cosa. Que los auténticos protagonistas del libro, de los libros, sois vosotros y vosotras. Gracias por haberme seguido durante todo este tiempo. Ha sido una pena. De verdad que para mí hubiera continuado haciéndolo sin ningún problema. Pero lo que he dicho antes, me volverán a cerrar la página. Y así se lo puedo decir esto. Hasta siempre, amigos y amigas, y cuidaros mucho. Y comprar libros. Y el que pueda comprar libros, que compre libros, para que esas editoriales no cierren. Incluso aunque sean de planeta. Da igual. La lectura, la literatura, no puede morir nunca. Adiós. Colegias. Totes. Rapata. Una sola parte. Escuchas. Cuenta. Versículo. Gracias.